¡Suscríbete! 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 Estamos ya trabajando, ayer nos reunimos con el sector agroalimentario también para garantizar de que no habrá desabastecimiento. Estamos vigilantes con el Ministro de Agricultura como estamos con el tema de la siembra, pero aquí lo importante, reitero, es garantizar la vida de las personas en primera instancia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.